¿Qué es la palabra del Señor? Y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Entonces Abraham se acercó y le dijo, así que vas a exterminar al justo con el culpable. Tal vez haya en la ciudad 50 justos, tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo, yo que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten 5 para que los justos lleguen a 50. Por esos 5 vas a destruir toda la ciudad. No la destruiré si encuentro allí 45, respondió el Señor. Pero Abraham insistió, quizás no sean más que 40. Y el Señor respondió, no lo haré por amor a esos 40. Y así continuó. Pero aquí se insiste en dos elementos. En primer lugar es la insistencia, ¿verdad? De Abraham, esto es muy lindo. Ab-am, el padre de los pueblos, el padre de las naciones, el padre de la gente. Pe-a-ñan-de-gina entonces. Una intercesión. Ya-yer-urea-ye-ba-peñan-de-ra-pishare. Esto es importante tener en cuenta. El Señor que dice, Gomorra, es una cosa que no puede continuar. Famosos Sodoma y Gomorra no pueden continuar de esta manera. Es decir, se están llevando ellos mismos, ¿verdad? A la ruina. Ab-e-are-en-de-beñan-di-yare-en-de-be-ishwe-ab-ran. Pero Señor, Tú que eres tan misericordioso, el dueño de la vida, el dueño de todo. ¿Será que no vas a ser capaz? Si hay, si existiesen ahí 50 justos. O sea que sufran la misma suerte por culpa de aquellos que verdaderamente son culpables en realidad, Señor. A-ñan-de-yar-ar-e-shwe. Bueno, entonces, por estos 50 no destruiré a la ciudad. Pero pe-pe-oñe, bueno, a-ñan-de-be-ab-ran, a-ñan-de-s-a-quan. Es lo que nos pasa también a nosotros. Y bueno, y no le voy a destruir por cuarenta y cinco. Y ya era, a cálculo, y ya no me imagino la cuarenta y cinco, la cuarenta y mil. Pero entonces, queridos hermanos, aquí lo importante es, por una parte, la insistencia, ¿verdad? Que es aquí entonces la intercesión, interceder por los hermanos. Pero por otra parte, también se dan cuenta, queridos hermanos, la misericordia de Dios, que es la respuesta suya. Pero para eso, tenemos que hacer ese esfuerzo. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestra sociedad, para nuestras familias y para nosotros personalmente. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.